Cuando hablamos de dietas, un método que ha ganado popularidad actualmente es el ayuno intermitente. De hecho, se ha demostrado en varias especies que tiene efectos beneficiosos, incluyendo una mayor sensibilidad a la insulina, mejora de la digestión, reducción de inflamación, pérdida de peso y retraso en la aparición de enfermedades neurodegenerativas. Si has experimentado con el ayuno intermitente, quizás te lleve a preguntar si es una opción segura y saludable para tu perro. La realidad es que no existen muchos estudios al respecto, pero sí algunas evidencias que nos sugieren posibles beneficios. Por ejemplo, en este estudio se asignaron al azar tres regímenes alimenticios en un grupo pequeño de perros y evaluaron sus parámetros metabólicos y hormonales. El grupo de ayuno intermitente tendió a perder más peso y mostró concentraciones más bajas de glucosa e insulina. Otro estudio recopiló datos de miles de perros del Dog Aging Project, mostrando cierta correlación entre un tiempo de comida al día y una mejor función cognitiva y menores probabilidades de diversas enfermedades. Otro punto importante es que en la naturaleza los lobos o perros salvajes que necesitan cazar para alimentarse atraviesan normalmente periodos de ayuno. Entonces, ¿qué podemos concluir? Aún es necesaria una evidencia más sólida para determinar el efecto benéfico del ayuno, pero podemos considerarlo generalmente seguro en perros adultos saludables. Si estás pensando en probar el ayuno intermitente, hay tres métodos que comúnmente se utilizan. Ya sea alimentar una vez al día, dos comidas en un marco de tiempo de 8 horas, u omitir una comida un día a la semana. Recuerda que es importante consultar con tu veterinario antes de implementar este régimen, ya que no todos los perros son candidatos adecuados. Son particularmente susceptibles cachorros, razas pequeñas, perras gestantes o lactantes y aquellos con problemas de salud. Si te pareció interesante, compártelo con más Papás Perrunos.